¡Tras! 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 ¡Ay, Dios mío! Aquí será Cuba. ¿Dónde es que? ¡Nanio! Disculpe si te compongo, doñaño. Si no, yo hubiera hecho una pregunta. Oye, escúcheme. Aquí es el barrio de Cuba. ¿Qué me mandaron por aquí? Oye, yo te he visto una película, tío. Pero yo te he visto. Una película. Pero despierta, niño. Métale la gana, joder. Por aquí me han dicho que por aquí, ¿sabes? Escucharse algunos ruidos, así como... Míralo, míralo. ¿Dónde está? Yo, yo si ya estaba mandado. Aquí dice que el aceite es el barriano. Aquí es el barrio. ¿Qué se escucha? Oye, escúchame, Godine. Godine. ¿Y que tú caminas por aquí? No, yo no me llamo Godine. ¿Qué será? ¿Qué será entonces? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú que vives aquí? ¿Pero tú que pasas aquí? ¿Ah? Confirme. ¿Eh? ¿Qué? Está la lámpara aquí, Godine. Oye, escúchame, escúchame. No es eso que estoy atrás, Godine. No es eso que... Oye, eso de atrás no es lo que se mueve. ¡Ey! 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 En serio... ¡Ey! Tranquilo... 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 Relájate nomás... Oh... ¡Casi me dice... ¡Mátate el loco! ¡Qué tiro! ¡Ey! 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 ¡Ey!